Nos informa Máximo Peralta que luego de una persecución la Policía Nacional apresó a dos hombres holiundos de sábana perdida en Santo Domingo. A estos los acusaron de penetrar en una vivienda ubicada en el sector Los Maestros en San Francisco de Macorís y miren cómo fueron detenidos en la calle Salcedo de esa ciudad. José Gregorio Rosario García y Termin Liriano González les ocuparon dos patas de cabra, una laptop y televisores plasmas que habían robado. Por lo tanto estos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia. Y con relación a este mismo caso vamos a escuchar las declaraciones por parte de la vocera de la Policía Nacional en San Francisco de Macorís, Xiomara Arias. Nuestra Policía Nacional como de costumbre realizó sus labores de patrullaje preventivo aquí en San Francisco de Macorís. En el día de ayer en la urbanización Los Maestros, la policía se percató de que una jipeta de color blanco andaba de forma sospechosa y estos los mandaron a detener estos acelerando dicho vehículo donde se realizó una persecución en la calle Salcedo aquí en San Francisco donde allí resultaron detenidos los nombrados José Gregorio Rosario García y Termin Liriano González, ambos mayores de edad, residentes en el sector Sabana Perdida de la ciudad de Santo Domingo Oeste. Estos que andaban a bordo de la jipeta marca Hyundai modelo Tucson de color blanco sin ningún tipo de documentos. En el interior del vehículo se ocuparon dos alicates, dos detonilladores, dos patas de cabra, dos pares de guantuilla y un alambre para abrir vehículos, quienes al ser cuestionado el segundo de los detenidos, este manifestó que estaban ubicando una casa para romperla. Miembros de la policía del departamento de investigaciones se trasladaron con el detenido Termin Liriano a la ciudad de Santo Domingo donde allí fueron recuperadas cinco televisores, dos latos, una tabla, entre otros electrodomésticos. En cuanto a los revenidos y los ocupados se encuentran en poder del Ministerio Público. Y en otra información que también tiene que ver con robos, vamos ahora a La Vega donde la señora Maribel Cruz hace una acusación muy grave. En este caso señala a un ex policía de nombre José Miguel Peña Flores de robarle su motor de un establecimiento comercial. Entonces lo que entró a Viatel, el tipo salió de Viatel, se lo expulsó en un motor, luego se devolvió a pie y se montó en su motor como que era de él. Entonces se dice que es un policía. Un ex policía. Un ex policía. No, por eso, un policía corrupto. Ese es su policía que le robó un revólver a otro policía. A otro policía, exacto. Ese es la persona que está implicada en el robo a un arma de fuego a otro policía, ¿verdad? Exacto, eso es lo que dice. Viniste tú a ponerle azúcar allá, ¿cómo va? Sí, yo vine a ponerle azúcar allá, pero no me la aceptaron porque ya era muy tarde. Entonces ellos fueron conmigo a buscar. ¿Cómo se dan cuenta que él era el que tenía un motor? Ex policía, pero no deja de ser grave esta denuncia, que también la vocera de la Policía Nacional daba información de cómo ocurrieron los hechos en esa ciudad. Y bueno, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Para nosotros siempre es una felicidad poder compartir este espacio con ustedes. Y mañana estaremos aquí nueva vez con más informaciones. Hasta luego.